Hablaremos entonces de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos, que fueron fundados ya de un modo histórico, ¿no? En el 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. En el siglo IV d.C., estamos usando el tiempo nuestro, el de los griegos, que contaban en el año de la XVI Olimpiada. En el año III de la XVI Olimpiada. Debemos recordar que en el momento en que se desarrollaban los Juegos, esos eran Juegos Olímpicos y el periodo intermedio eran las Olimpiadas, justamente. Así es. Señores, en el siglo IV d.C. fueron los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Digo los clásicos. Después, bueno, había el Marqués de Cubertón y toda esa gente. Los mitos señalan dos versiones acerca de la fundación. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran hijos de Rea, permítame, y eran 10, 5 balones y 5 mujeres. En obvia referencia a los dedos de las manos, que son efectivamente 5. 5 varones y 5 mujeres. Los dáctilos eran magos. Se les atribuía la difusión y la invención de un montón de aparatos, ingenios y tablas de multiplicar. Estaban emparentados con los curetes y se cree que, como ellos, cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en su infancia. Y estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos. Una tradición cuenta que se organizaron los Juegos Olímpicos sólo para divertir al niño Zeus. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles, no el famoso, que también es llamado Hércules. Se cuenta que este Heracles fue quien fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los Hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Mirá, se fue nada más que para traer una rama de olivos de porquería. Sin embargo, no sé por qué habrá tenido que ir al norte a buscar olivos. Bueno, porque había olivos en el país de los Hiperbóreos. Pero no parece el olivo algo muy del norte. El olivo se da mucho en Grecia, seguramente. No lo sé, pero en España no se puede uno caer sin llevarse por delante un olivo. Y también en Etiopía y en esas regiones que por los griegos era donde estaba la gente feliz. Bueno, no lo sé. Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los Juegos al Heracles que todos conocemos. Al verdadero, a Hércules. Al hijo de Alcmena y Zeus, o anfitrión. Se cuenta que después de la conquista de la élida, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo para instaurar el Festival Olímpico. Los Juegos cada cuatro años en honor a su padre, ¿no? Es el dios Zeus. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto por un foro destinado a la GON. A la GON, o sea, a la lucha, a la competencia. Y otro a lo sagrado, otro foro. Midió también un recinto para las carreras. Cercó un bosque para honrar a los dioses. Es un bosque sagrado. Llamó a una loma vecina la colina de Crono. Y erigió allí seis altares. Uno para cada pareja de dioses olímpicos. Cuentan que durante esos trabajos lo molestaron mucho las moscas. Y bueno. Por lo que ofreció un sacrificio a Zeus. ¿Qué hace uno cuando lo molestan las moscas? Pues, o echa flí o hace un sacrificio a Zeus. Y entonces, los lugareños vieron que Zeus echó a las moscas. Salieron automáticamente zumbando a otro lado, al otro barrio. Pero los lugareños de allí siguieron, durante largos años, haciendo sacrificios a Zeus, cada vez que aparecían las moscas. Y bueno. Bueno. Este asunto mítico de las moscas sugiere, digo, otras incomodidades. Cuenta Burkhardt que Olimpia era un lugar donde los competidores debían someterse a algunas molestias. Todos los que llegaban para los juegos debían dormir muy apretados, a la intemperie o en tiendas de campaña, porque era una ciudad muy poco provista. De día estaban expuestos a un sol tremendo. También se pasaba mucha sed porque el agua del río que pasaba por ahí no era potable. De todos modos, tales penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna. Explica el mito que en la primera luna llena después del soltillo de verano, todo estaba dispuesto para el inicio de los juegos. Sin embargo, el valle carecía de árboles que protegieran del sol, por lo cual el verano era terrible. Entonces Heracles fue al país de los hiperbóreos, donde había admirado olivos, lo dicen de nuevo para que yo me convenza. Y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, que luego plantó allí en Olimpia. Heracles dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales serían su única recompensa. El olivo para los ganadores olímpicos, el laurel para los juegos florales, para los juegos poeteros poetas. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Heracles, entonces, hizo todo eso. Las ramas para la corona de los vencedores debían cortarlas con una hoz de oro, prestada por el Partido Comunista. Y debía cortarlas un niño de cuna noble, cuyos padres estuvieran vivos. Bueno, tienen más velines, que empiece de una vez. Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a competir con él. Bien, en una oportunidad no había competidores para el pugilato, nadie quería pelear con Heracles, porque le daba la salsa a todos. Entonces, el mismo Zeus, disfrazado, condescendió a luchar. Y la lucha terminó en empate. Entonces, Zeus se quitó el disfraz y todos los espectadores los aclamaron con alegría, porque en aquel entonces todos reconocían inmediatamente al príncipe de los dioses ni bien lo veían. Ni bien se sacaba el disfraz. El disfraz, que era de cualquier otra cosa, no sé, del zorro. Y aparecía, uy, mirá Zeus, decían todos. Claro, ¿cómo él no iba a creer? ¿Cómo la gente no iba a ser mucho más creyente que ahora? Claro, el tipo hacía, ¿verdad? Cada rato aparecían los dioses. Aparecían y hacían lo suyo con los zorros. Claro, y peleaban, incluso ni siquiera ganaban. No. Empataban. Te sacó tabla, le dijo Heracles. Bueno, la luna, ya que pelearon bajo la luz de la luna, brilló como si fuera de día. O tal vez era de día. Sí, y no era la luna. Los juegos míticos duraban cinco días. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total en Grecia durante esas jornadas y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de algún delito. No se permitía el ingreso de mujeres, ni para ver los juegos, ni para competir, como hemos contado aquí varias veces. Vamos a contar algunas anécdotas de algunos campeones. Por ejemplo, estaba Teomedes, que era un héroe de Astipaldea, y en los Juegos Olímpicos, en el Pugilato, había matado a su adversario, Ico de Pidauro. Pero los árbitros no lo declararon vencedor, porque decían que había ganado de un modo desleal. Claro, matando a su rival. Y entonces Teomedes se volvió loco. Está bien. De regreso a su patria, derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela. Es muy raro esto, ¿no? Tenía una escuela sostenida por una columna. Sí, era un trompo, dado bueno. Estaban todos los pibes con la mano para arriba, ¿no? Qué raro, ¿eh? Bueno. Tomar distancia. Hubieran puesto cuantimeno cuatro columna para sostener una escuela decente. Luego, perseguido por los habitantes de la escuela, se refugió en el templo de Atenea, este tal Teomedes. Los perseguidores entraron, pero no lo encontraron. Él había desaparecido y nunca más se supo de él. Qué cosa tan rara. Lo que más me impresionó fue una escuela sostenida por una columna sola. Acá hay una en Lugano, ¿eh? Sí. En la Olimpia Mítica, a veces se disputaban algunas cosas que excedían lo agonal. Escipión, rey de Hélade, para ver... No debe ser de Hélade. La Hélade era el conjunto de la ciudad de Zeta. Bueno, no importa. Escipión, para ver cuál de sus cuatro hijos lo seguiría, sería su sucesor, los mandó a hacer una carrera, ¿no? En Olimpia. Y la carrera era novedosa porque fue la primera hecha a pie y no en carro. Antes se corría en carro, nada, no había corrido. Incluso las carreras pedestres eran en carro, pero la gente era más de 100 metros de llano, en carro. Bien. Ganó Epeo, que fue rey y campeón. Y nada más. Eso es todo. Bueno, también son los resultados de las carreras disputadas esta tarde en el Pódromo de Olimpia. El cuatro, el cinco, el nueve, y aquí ganó. Y aquí ganó el tres, Epeo. La juventud que fuma varita, doctor Pinto. ¿Cuántos recuerdan? Segundo, el diez, Bicho Moro. Hijo de... Bueno, tiempo del ganador, uno treinta y seis tres que... Qué lindo. Señores, hemos ido a lo del discotecario, pero me dijo que le preguntara a Jorge Dorio si tenía alguna dedicatoria que hacer después de este pequeño paso por Olimpia. Yo creo, Alejandro, que como solía decir un entonces coronel, hay que desconfiar a veces de los hombres y las declaraciones demasiado puras, porque suelen ser como el agua, que cuando es pura, efectivamente, pura del todo, no sirve ni para regar ni para beber. En ese sentido, creo que las tradiciones griegas que nos han quedado no tienen ese grado de pureza que algunos reclaman. Pero sí, tienen todavía ese pequeño condimento divino, esa pequeña parte de dioses que debemos tener en algún lado que viene escondida. Y por eso creo que se merecen una dedicatoria. Siempre hemos buscado hombres y mujeres singulares, virtuosos. Esos muchachos que dando vueltas por algún lugar, lejos de estar preocupados por el dinero, están compartiendo un culto sagrado, aunque las palabras que se escuchan en ese templo sean tales como favorito, enemigo, trifecta o no placé. No placé es el tango que vamos a escuchar, es un término técnico que se aplica a los caballos que salen fuera del marcador y que no tienen recompensa ninguna. O sea, los que entran peor en la carrera. No placé es un bello tango, sin embargo lo escucharemos en una versión cantada por mí. Adelante.